¿Cuál es el problema, Trope? Sí, me gusta el problema con vosotros. ¿Sí? Me mandé mi prima para ver la subida. Yo voy a mi vida, mi vida. Yo voy a mi vida, mi vida, mi vida. Yo voy a mi vida, mi vida. Yo voy a mi vida, mi vida, mi vida. Yo voy a mi vida, mi vida. El juez, ¿qué? El juez, 180 mil millonarios, salam. ¿Pero cuando estás haciendo así? ¿Botanas tiene un tiempo? ¿Vos que permaneces en la curva país? Yo no lo tengo con él con Bolsonaro. Bolsonaro, salam. Bolsonaro tiene un satanás, un demonio con vosotras vivas y nunca puede llegar a mi nivel, salam. ¿Qué pasa? Me dice que voy a beber un par de cervejas, voy a beber un rato. No hay un policía para mí. ¿Para qué percó este? Nada. ¿Nada? Bueno, si porque se mira. No hay un policía para que esté libre. Pero, ¿por qué me da miedo? Sí, de verdad. Me da miedo. ¿Por qué me da miedo? ¿Cómo te quiero mancándote misrunk? ¿Cómo les enseñas? ¿Cómo te pones a mi trabajo? ¿Es de verdad,ías? ¿Te pasas husbandas? ¿Es de verdad'rems? ¿Mi guerra, destino? con el sistema de 100.000 con 100.000 ¿me voy a poner otra trajecita? si, no, vamos a poner otra trajecita ¿me voy a poner otra trajecita? ¿por qué trajecita? ¿por qué trajecita? ¿por qué trajecita? la familia esta bovida yo no puedo decirte puedes mirar la taza puedes mirar mi mi sistema tu una espese te voy a decirte en un muerto el salam yo ocho horas y pegaso no llevo uno como el giro el trasferido el salam ¡Suscríbete al canal!